qué pasa gente bienvenidos a sanos gamer y a un nuevo vídeo de kentucky root 0 en el que vamos a volver a la granja de marquez a ver si encontramos a weaver el boli y hoy está el boli y tengo esta mano la zurda la buena la que uso siempre y la tengo y que se me cae todo nada vamos a ver si vemos a weaver marquez el fantasmita este que se le ha parecido a sanon se me ha parecido a mí y nos ha juntado en el vespino y nada vamos a ver qué sale de todo ello antes de empezar quiero agradeceros que estéis aquí como todos los días y recordaros que si quieres apoyarme si os gusta lo que hago en el canal podéis apoyarme dejándome un like en el vídeo suscribiéndose al canal y compartiendo el canal o el vídeo en vuestras redes sociales también podéis apoyarme comentando en el vídeo que os ha parecido toda la interacción con el vídeo hace que aparezca más arriba en los en las búsquedas y por lo tanto que tenga la oportunidad de que me vea más gente con lo cual habrá más posibilidades de que alguna gente se quede a verlo es lo compartiese en vuestras redes lo mismo cada vez llega más gente y más gente tiene la oportunidad de verlo y de tener la oportunidad de quedarse a compartir esto con todos nosotros en la descripción ya sabéis enlaces de afiliado a humble bundle y amazon entráis compráis desde el enlace compráis lo que queráis nos cuesta un céntimo más y a mí me estáis ayudando enormemente y también tenéis mi twitter mi twitch y el canal principal donde subo análisis todos los jueves a las 7 y cuarto de la tarde toda ayuda que me llegue pues va destinada a los canales obviamente y nada vamos a darle muy fuerte a ver qué vida con con los márquez que me tienen un poco loco la verdad no nos vamos a engañar escena 6 acto 1 muy bien a ver qué pasa en la escena 6 la ganja de los márquez a ver vale estamos aquí el tío va va hecho cisco por aquí abajo que este camino no estaba antes es no ya no se queda ahí pues nada vamos para arriba sígame señorita márquez shannon me gusta mucho que el punto de vete hasta aquí sea el lanzar una herradura al hierro me parece muy muy de la américa profunda es maravilloso más es como si aquí para ir a un sitio si fuese una una monedita de estas tirando la boca de la rana pues algo por el estilo o una bola de petanca venga vamos camina hola te has quedado gilipollas hombre ah que me está ayudando ella a subir vale 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 vamos a hablar del cementerio con con shannon no hay nadie enterrado aquí me imagino que será solo decorativo o arte o algo no sé cementerio decorativo de quiénes son los nombres que en las lápidas no hubo a kowski padilla no sé quiénes son igual la gente que vivió aquí antes sé que cuando compraron esta finca ya había una casa y todo o tal vez tengan otro significado simbólico ah y fíjese en esa lápida márquez antes solía pensar que era por mis padres ahora no lo sé vale pues ya está vamos vamos a ver si encontramos aquí a a la señorita weaver está la televisión así que aquí es donde estaba si tiene sentido aquí es donde vivían weaver y sus padres se endeudaron mucho con préstamos y eso y construyeron este sitio usted tiene deudas sólo algunas disculpas a ciertas personas qué suerte que sólo sea eso lo que debe a mis padres les pasaba igual hasta que el economato se las apañó para que tuvieran deudas con mi padre fueron los vales de carbón para los ventiladores y los purificadores de aire y con mi madre fueron los canarios dos soluciones para el mismo problema pero seguro que parecían diferentes weaver también tenía un montón de deudas todas por culpa de los estudios dijo que era matemática o algo así ¿no? sí, estudió cosas esotéricas matemáticas no es esotérico sobre... me parece que sobre usar matemáticas para traducir del español al inglés ¿qué? creo que al final weaver usó todos sus conocimientos matemáticos para analizar los números rojos de la familia y ver la situación desesperada en la que se encontraban así que se marchó me imagino que cogió el coche en mitad de la noche y se fue a la mañana siguiente se despertaron y el coche ya no estaba nunca regresó hasta esta noche alguien me ha dicho que viniera aquí y hablara con ella parecía estar obsesionada con esa vieja televisión ¿se ha alegrado de verla? ah, vale me imagino que aparte de con nosotros dos habrá hablado con más gente ah, no es algo que se vea todos los días esa vieja televisión sí que es una antigüedad tenía un modelo igual en la tienda pero tuve que venderla para pagar el alquiler fue la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida le importa si la abro parece que los diales están oxidados y la pantalla filtra un poco de luz vamos, seguro que Lisette nunca le perdonaría que dejara sin reparar una pieza como esta dale vale, vamos a ver qué se ve en la tele si, estas válvulas están todas estropeadas parece que han estado en un pantano o en una cueva o algo así hay hasta musgo en esta no pasa nada, tengo algunas de repuesto en la bolsa le he quitado esta válvula a un monitor viejo del ordenador solo hay que recalibrar un poco creo que ya está, debería haberse algo ahora ve algo tal vez un poco de izquierda caray, creo que los contactos están sucios no les diga a mis clientes que limpio válvulas electrónicas con saliva solo tengo que girarlo al norte-sur y... ojo la ruta cero la ruta cero como mola como mola como mola creo que hemos terminado el primer capítulo, me da la sensación, eh sí 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 hola fin del acto 1 vale eh límites y demostraciones ah, vale hay actos y entreactos vale muy bien límites y demostraciones ¿what? texto en la pared límites y demostraciones retrospectiva de Lula Chamberlain la presente exposición retrospectiva de la artista de instalación pionera Lula Chamberlain la primera exhibición pública importante de su obra en más de 20 años se compone de una muestra diagonal a través del tiempo, el lugar y la forma las obras que se muestran en la exposición se estrenaron de manera individual durante un periodo de 35 años y se diseñaron en diferentes hogares y estudios de Chamberlain entre su querida ciudad de México y su ciudad natal Elizabeth Town cada una representa un intervalo de escala e impacto y abarcan desde la calidez íntima de Vertex Texture Fitch a la desgraciadamente conocida Semblante, que requiere un espacio vertical de más de 9 metros a pesar de su heterogeneidad, las obras comparten un legado desconcertante en cada una de las exposiciones donde se estrenaron fue casi imposible instalarlas las galerías y los museos se vieron enormemente dificultados ante la escala, los requisitos de electricidad y la mano de obra muy cualificada que requería la exposición de dichas obras algunas se derrumbaron bajo el peso de la logística y solo se pudieron ejecutar con éxito mucho más tarde y de igual forma que describen los límites exteriores de Chamberlain como artista de instalación las aristas y los vértices geográficos de su vida personal itinerante y el comienzo y final de su distinguida carrera las obras aquí expuestas también delimitan los extremos de nuestras capacidades y las fronteras de nuestra paciencia como espectadores y como expositores ¿Somos capaces de ver estas obras con la intención para la que el artista las diseñó? ¿De verdad queremos ser capaces? Moneda girando, suspendida, corregida para movimiento angular, 1976 Materiales encontrados A ver, tú no tenías uno de estos... ¡Ah! Estos son los que estaban jugando ¿Tú no tenías uno de estos? ¡Uy! Perdón Un segundito Perdonad, eh... Vendedores, que es lo que tiene, que son unos pesados A ver, eh... Habíamos preguntado a Ben si no tenía uno de estos Y Ben dice... Sí, tenía un viejo lector de microfilm igual Lo compré en un mercadillo en un garaje No supe qué hacer con él Así tengo todo el cobertizo del jardín Lleno de extrañas antigüallas electrónicas que pensaba que utilizaría algún día ¿Algún día las utilizarás? Sí, puede que sí O quizá las acabe vendiendo por chatarra cuando suba el precio de los cables y el plástico Me imagino que todo se acaba descomponiendo Estamos en una exposición con los que jugaban al rol en el garaje ese Aquí no hay nada Ah, sí Vertex, texture, fetch Árbol, televisión y tubo de rayos católicos suspendido 1968 Materiales encontrados O sea, estos son obras de arte... La imagen de la televisión ¿Eso qué es? ¿Un faro? No, es una veleta O un molino de viento o algo por el estilo ¿Es un faro? Estos son cosas que... que he ido viendo a través de... del juego What the fuck is this? Semblante 1984 Medio desconocido Conmovedora ¿De qué está hecho? ¿Qué misterio? ¿Parecen cintas? ¿Vendas? ¿Habéis visto el hombre invisible? Es... Bob, corto un semblante para construir un semblante Un acertijo para su dueño ¿El qué? Es un poema que leí una vez Creo que lo escribió un ordenador Me gusta mucho Pues sí, la verdad es que me gusta, eh Pero... es muy raro Es muy raro Sí, hay como una cara, ¿verdad? Hay como una cara ahí... ahí... puesta Qué fuerte Qué chulo, de verdad ¿Y esto? Instalación de... Nam June Paik Sobredoblada Al estilo de Edwan Packer 1965 1973 1980 Cinta magnética Cabezal de grabadora portátil Sistema de altavoces Voz del artista Habla sintetizada por ordenador Ah, he leído sobre esta obra Es interactiva ¿Cómo funciona? Son un montón de fragmentos de cinta vieja Y tienes que ir moviendo este cabezal Me imagino... Y me imagino que escuchar las grabaciones Vamos a probar Creo que empiezas en el medio A medida que Bob arrastra el cabezal por la cinta Una voz de mujer se oye de forma vacilante por los altavoces Lula Empezamos en el medio Donald y Joseph están en el pasillo Yo estoy en una oficina Las paredes están cubiertas de archivadores Hay algunos cajones abiertos y la puerta está entreabierta Un ordenador enorme domina el rincón Hay algunas tarjetas perforadas en el suelo Una grabación de voz sintética añadida de forma extraña a la cinta Enuncia las opciones en un tono monótono Para examinar las tarjetas gire 30 grados y avance 18 centímetros Para salir de la oficina gire 17 grados y avance 10 centímetros Para activar el ordenador gire 200 grados y avance 38 centímetros Examinar las tarjetas Examinar las tarjetas Codificados en los agujeros perforados de estas tarjetas hay un primer borrador del subsistema poético No sé leer las tarjetas perforadas a simple vista Creo que Donald sabe De todas formas esta versión era bastante decepcionante Para salir de la oficina Para activar el ordenador Activar el ordenador ¿Qué alto suena? Me encanta Ahora estoy sujetando dos tarjetas perforadas En una Joseph ha escrito una nota Cuevas, la otra está en blanco Cuevas Estamos en un sendero de tierra en el parque Oh bueno, en realidad no es un sendero Donald a lo lejos Es un sendero Se observa como una tendencia Tiende a haber menos plantas aquí En el camino por el que hemos estado andando Sonidos de gente caminando Ahora estamos caminando al borde de un agujero inmenso La tierra da paso a rocas cubiertas de musgo Y el suelo se hunde en la oscuridad Joseph y Donald están bajando por una cuerda a la cueva A la espalda llevan atados unos equipos informáticos Yo también Para entrar en la cueva gire 65 grados a la izquierda y avance 10 centímetros Ven, esa es la única opción Sí, aquí se acaba A ver, 65 grados a la izquierda y 10 centímetros Es el último viaje Ahora todo está aquí abajo El lugar de descanso eterno No seas tan morboso Para recordar un gesto cariñoso Gire Eh... ¿Arrepentirse? Ya es pasado el mediodía Estoy sentado en el escritorio En la hora del almuerzo Esta es la última grabación que haré en esta cinta Después la echaré al buzón mañana Y luego Dios sabe qué Llevo grabando esta cinta desde hace 15 años, creo Han ocurrido un montón de cosas Vale, contaré una historia La primera vez que me mudé a México Me quedé allí durante 3 años Y no tuve contacto ni con Joseph ni con Donald Durante todo ese tiempo Están hablando Pensaron que lo había hecho para fastidiarles Tal vez había sido así en parte Pero no creo que jamás se dieran cuenta De la comunidad que tenía en México Ni de... en fin Cuando regresé no les llamé ni fui a visitarles a la universidad Me crucé con Donald por casualidad en una ferretería Me preguntó que por qué no le había llamado Y le dije que no se me había ocurrido Bueno, ya casi se ha terminado la cinta Creo que... dejaré que se acabe mientras como No hay instrucciones No, aquí se acaba ese fragmento de cinta Bueno, creo que hemos llegado a ese fragmento largo de aquí arriba ¿Haremos trampas si avanzamos hacia allí? No se lo diré a nadie Piensa en nuestro trabajo, en nuestra investigación Te morirás en esta maldita cueva fría ¿Y qué pasa con esos hombres? Regresarán, lo sabes Bajaremos más, eso es todo Nunca nos encontrarán ¿Has oído sus voces? No son... Te encontrarán Pero a mí no Voy a regresar a la superficie Parad Vuestra estúpida pelea Está haciendo resonar toda la cueva Joseph tiene razón No podemos quedarnos aquí Yo también me voy Pero no voy a regresar a la superficie Voy a coger mi ranchera Y voy a bajar a la cero Te perderás para siempre Pero necesitamos tu voz para la máquina Lula Solo reconoce tu voz Te enviaré esta cinta cuando termine de grabar Te la mandaré por correo Y luego podrás ver lo que tu maldita máquina puede hacer con ella ¿Ah? ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Me parece todo este juego De verdad Es alucinante Acertijo en el sótano número 2 Artista, atardecer y caballo 1976 Escayola y alambre ¿Qué crees que quiere decir con acertijo? Sí, qué extraño Me imagino que algo que se puede resolver Deben de ser los símbolos Artista, atardecer, caballo O tal vez sea un anagrama O puede que sea un código Quizá no sea un acertijo Sino algo acerca de un acertijo Quizá es un acertijo Pero no hay una respuesta correcta Es un poco triste Vale, pues ya lo he visto todo Me ha gustado El museo ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está Sí, creo que me quiero ir ya Me gustaría seguir echando un vistazo Si esta exposición es agotadora Si esta exposición es agotadora O sea, entre medio de cada acto Hay una especie de exposición con cosas Me gusta la idea Me gusta bastante ¡Vamos al capítulo 2! ¡Al acto 2! ¿Qué? ¿Quién estás? ¿Lula? ¿Su solicitud? Gracias por su solicitud para la beca anual de la Fundación Gastón de Arquitectura Visionaria. Este año hemos recibido un número récord de solicitudes, más de 100 en total, y lamentablemente solo podemos conceder una beca al año. Como sabrá, nuestro proceso de revisión incluye un análisis por comité ciego en varias fases de los trabajos presentados, así como una revisión cuidadosa por parte de un panel de expertos en la materia de la notoriedad y la relevancia en el campo de cada solicitante. Con el fin de mantener los estándares que hemos establecido durante nuestros 35 años de vida, debemos ser muy selectivos en nuestro proceso. Nuestro panel no ha seleccionado su solicitud. Le animamos a que considere volver a enviar su solicitud el año que viene. Muchos artistas y arquitectos jóvenes vuelven a enviar su solicitud durante varios años seguidos hasta que son al fin admitidos. Atentamente, Dr. Carl Stone Norden, arquitecto. Fundación Gastón de Arquitectura Visionaria. Debajo del texto impreso hay una nota escrita a mano y deprisa. Perdona por esta carta tan condescendiente. Me encantan tus obras. Pero por desgracia aquí tan solo me encargo de la correspondencia. Tú, Obed S. Robert. Dobla la carta y se la guarda en el bolso. Venga. Propuestas. Lula ordena algunos documentos que tienen todos impresos un membrete borroso que dice Agencia de Espacios Reclamados. Propuesta número 1. Lugar hospital. Uso propuesto. Concesionario de automóviles. Propuesta 2. Lugar destilería. Uso propuesto. Cementerio. ¿En serio? Campo de baloncesto. Uso propuesto. Perrera. La destilería sigue activa, pero va a reducir su actividad a menos de la mitad de la instalación. La destilería está construida originalmente sobre un cementerio. Un híbrido de destilería-cementerio podría compartir recursos. La capilla que se reutilizó como embotelladora se podría volver a reutilizar como capilla. Madre de Dios. No jodas, ¿no? Hospital. Concesionario de automóviles. Campo de baloncesto. Perrera. Hospital cerrado debido a infracciones repetidas de saneamiento. Los requisitos de saneamiento de los concesionarios de automóviles son en comparación poco estrictos. Los quirófanos pequeños se podrían reutilizar como oficinas. Las oficinas administrativas grandes en cubículos se podrían reutilizar como salas de exposición. Venga. Ah, ya está. Y ese es mi trabajo, ¿no? Rick se aclara la garganta. ¿Estás ocupada? ¿Qué tal, Rick? No me quejo. Esto... ¿Has visto mi nota? De la fiesta de la oficina. Acerca de las propuestas, acabo de terminarlas. Ah, vale. Estupendo. Se lo dirá a Diane. Creo que estaba esperando... No sé. Entonces, ¿qué tal tu solicitud? Estaba antes en la sala del correo y he visto que has recibido una carta. Perdona, no pretendía espiarte. Tan solo te he visto. Está bien, Rick. No voy a ir a ninguna parte. ¿Y tu pececito? ¿What? Agencia de espacios reclamados. O sea, ahora jugamos en el acto 2 con otra persona. Con Lula. ¿No? Ah, no. Hola, Homer. ¿Has descansado bien en el camión? Igual los dos nos viene bien a hacer ejercicio. Vale. ¿Aquí se ha acabado la carretera? Parece que es por ahí. Igual aún la están construyendo. Pues parece que han dejado de trabajar por el momento. ¿No hemos pasado ya por aquí? Tal vez alguien nos pueda indicar el camino correcto. Sí, parece que aún está abierto. Deben de estar en el turno de noche. ¿Qué cree que harán aquí? Parece un edificio de oficinas. Sí, un edificio de oficinas en una catedral. Qué raro, pero... ¿Cree que ahora mismo estamos dentro o fuera? ¿What? Fuera. Sí, supongo que estamos fuera de alguna estructura construida por el hombre. Pero aún así tengo la sensación de estar dentro. Porque no podemos ver el cielo. Bueno, tal vez alguien por aquí se puede orientarse mejor que nosotros. Este sí que cojo. Por ahí no vamos a pasar. ¿Aquí hay una caña de pescar? ¿En serio? Y está lleno de teles y de cosas. Hombre. Para allá no, baja. A ver, quiero bajar, colega. Ah, vale, que puedo ir por aquí. Campana. ¡Campana! ¡Ahí se acabó! Esto es de un, dos, tres. Un programa muy viejo de vida de pequeño. No me lo tengáis en cuenta. ¿Las súper tacañonas eran? Creo que sí. ¡Uy, hola! Ah, por fin han llegado ustedes. Más o menos tarde que nunca. Dejen el whisky ahí al lado del ascensor. Ya me encargaré yo luego. Hemos hecho una apuesta. Estoy bastante ocupada, pero está bien. ¿Qué les ocurre? Él dice que estamos fuera, pero yo creo que estamos dentro. ¡Guau! Vale. ¿Esto es algo filosófico? ¿O es que simplemente se han perdido? Sí, me imagino que es un poco filosófico. Ah, vale. No parece que vaya vestida como una filósofa. Ah, ¿y cómo voy vestida? Yo tampoco diría lo mismo. Vale, entonces es tan solo un hobby. Lo pillo. Yo aquí me ocupo de la calefacción y del aire acondicionado. Y también trabajo en la recepción. Pero en casa pinto acuarelas. Se suponía que íbamos a tener una pequeña celebración aquí en la oficina, pero los del whisky aún no han venido. Vi su camión y entonces pensé que... Pero tampoco parece que sean los de la destilería. ¿Qué es este lugar? Entonces está claro que no son de por aquí. Me imagino que tan solo estarán de paso. Estamos buscando la avenida Dogwood. ¿Sabe dónde está? Dogwood. Será mejor que pregunten a alguien arriba. Algún administrativo que tenga un mapa. Pero primero les tengo que registrar en el sistema para que puedan tener una cita con un administrativo de incorporaciones. Veamos. Rick está ocupado revisando borradores toda la tarde. Y Wanda está afuera en otra oficina. Déjenme que haga algunas llamadas a ver si hay alguien disponible. Hay algunos libros en la sala de espera. O pueden echar un vistazo por aquí. ¿Se han fijado nuestros grutescos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un grutesco? En la televisión está puesto lo que parece un documental sobre naturaleza. ¡Ostras! ¿Qué estrés? El ruido blanco y los intermitentes. ¡Oh! ¡Qué combinación más mala, de verdad! En la televisión está puesto lo que parece un documental sobre naturaleza. Un cangrejo ermitaño se escabulle en una playa. Su caparazón tiene una forma extraña. Debe de haber pertenecido antes a un cangrejo diferente. En la televisión están puestos unos dibujos animados acerca de un pájaro que recoge cosas para su nido. Una bufanda, una bolsa de la compra de plástico, unos cabellos de una chica. El nido está caliente, pero es bastante frágil. En la televisión está puesto un vídeo instructivo sobre el diseño de ascensores. Es crucial mantener una iluminación apropiada en el ascensor. Al carecer de la visión, el sentido de movimiento de los pasajeros aumenta en gran medida. El pasajero nunca debe sentirse como si estuviera subiendo o bajando físicamente. El ascensor debe crear la ilusión de que el edificio es plano. Esto es lo que caracteriza el diseño de un ascensor exitoso. La televisión está puesto un canal de seguridad por circuito cerrado de una urbanización. La imagen cambia de forma mecánica ante diferentes ubicaciones. Un pasillo, un jardín en desuso, una escalera y un buzón. La caña, la caña. Ah no. En la televisión está puesto un vídeo sin sonido de un teatro vacío. Hay un micrófono en mitad del escenario. Las luces son tenues. Los altavoces parecen zumbar impacientes. De verdad, el sonido de este juego es muy estresante. Muy estresante. No os hacéis idea. Sobre todo si lo tenéis un poquito alto, es estresantísimo. El maldito ruido blanco de las televisiones. Y mezclado con el... Paca, paca, paca. No os hacéis idea. Malísimo. A ver, señora. Marían. Que estoy cojo. Dígame. Ah, que bien. Pensé que se habían marchado. La gente suele ser muy impaciente. Nunca se sabe. Vale. Les he concertado una reunión con Lula Chamberlain. Es administrativa senior. Y no suele ocuparse de procesos de incorporación. Pero es la única que tiene sala disponible esta noche. Según mis horarios, está en la quinta planta revisando algunos diagramas. El ascensor está ahí, justo detrás, a la izquierda. Quinta planta. Vale. Mira, aquí hay un par de personas. Ah, mira los libros. Que decía. Hay tres libros amontonados sobre la mesa. Un manual de servicio de una bomba de alcantarilla. Los planes arquitectónicos de un bungaló. Y una colección breve de haikus japoneses sobre la muerte. De debajo del montón sobresale un sobre. En el sobre pone. Agencia de turismo secreto. Contiene varios folletos pequeños escritos a mano con direcciones ritualistas de lugares extraños. Vale. No lo he cogido. Bueno. Vamos para arriba. Pin, pin. Está en la quinta planta, ¿no? Congo observa una columna de botones de ascensor. Las vamos a ver todas, por supuestísimo. Primero el planta. Oficina de administrativos. Las vamos a ver todas. Está claro. Uy, qué chulo. Hola, ¿se han perdido? Sí, mucho. Vale, les indicaré la dirección correcta. Es un proceso bastante sencillo. En primer lugar, les tienen que asignar un número de expediente. Hablen con la administrativa Medstein. Está justo ahí al final de la oficina. Un placer ayudarles. Vale. Voy a recorrer todos. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Necesito su tarjeta de incorporación y una lista de sus últimos cinco domicilios permanentes. ¿What? Cinco domicilios permanentes. No creo que haya tenido cinco domicilios permanentes. El documento tiene cinco recorreros para domicilios y dice que hay que rellenarlo todo. A ver, si rellena un subformulario de sin domicilio, aún podamos procesarle nuestro sistema. Ve a hablar con el administrativo BOM y se encargará de ello. Está ahí en ese rincón. Un placer ayudarles. ¿Para qué he entrado yo aquí? ¿Para qué he entrado? Buenas, ¿han venido a rellenar un documento de sin domicilio? No hay problema. Urgan trae un montón de papeles en el escritorio. Un placer ayudarles. Abre algunas carpetas y las cierra rápidamente. Parece que ya no me quedan. Pero sé que hay más en el archivo. Tendrán que tramitar una solicitud especial con la administrativa Macmillan. Es la gurú de los documentos. Está justo ahí al fondo de la oficina, al lado de los archivadores. ¿De acuerdo? Quiero hacerlo. Quiero hacerlo esto. Es un TOC que tengo yo. Pero si Lula está aquí. ¿Vienen a solicitar documentos? Un subformulario de sin domicilio, por favor. Un placer ayudarle. Eche el formulario de solicitud en el buzón. Y me encargaré de ello lo antes posible. Venga, va. Está justo ahí en el medio. Es la señora que lleva la rebeca. Se han dicho la quinta planta. ¿Se divierten en este laberinto de papeleos? Pero bueno, han conseguido llegar hasta aquí. Parecen agotados. Les ofrecería mi silla, pero los tobillos me están matando. ¿Estaban en la quinta planta? Claro, seguro que esta oficina en forma de búnker de cemento es un faro para ustedes. ¿A dónde se dirigen? En la cero ya ha entrado. Estamos buscando la avenida Dogwood número 5. La avenida Dogwood. Qué gracioso. ¿Sabían que yo vivía en la avenida Dogwood? Fue hace años. En una casa vieja y lúgubre. El sótano estaba lleno de insectos y el ático lleno de pájaros. Tenía algunos compañeros de piso. Todos trabajábamos en la universidad. Tenía un perro. Bebía whisky y cerveza. Y hacía esculturas. Pero Dogwood era una carretera de la superficie. Con un nombre así tenía que serlo. ¿Para qué quieren ir al acero? El encargado de una gasolinera nos ha dicho que tenemos que ir por el acero para llegar allí. ¿El encargado de una gasolinera? Ya veo. Un simpático hombre ciego de inedad que tiene un gato viejo y le gusta aparentar que es poeta. ¿Un gato viejo? Ah, ya no tiene ningún gato. Cuánto lo siento. Josef y yo solíamos trabajar juntos. Y también vivíamos juntos. Éramos amigos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace siglos que no hablamos. ¿Saben por qué les ha indicado este camino? Porque todavía está enamorado de mí, por supuesto. Y ahora les ha inmiscuido. De manera bastante desconsiderada. Y según el estado en que está usted, es vergonzoso. Así que siento mucho que hayan estado perdiendo el tiempo, pero me temo que les ha engañado. Discúlpenme. ¿Pero dónde está la avenida Dogwood en la que vivió? Quizás sea la misma. No, eso no es posible. La avenida Dogwood donde vivía ahora se llama avenida Pale Dogwood. Han cambiado los nombres de todas las calles. Demasiadas calles con el mismo nombre. Antes nunca había problema, pero ahora tenemos estas bases de datos y es demasiado confuso para el ordenador. El ordenador no tiene ningún sentido de la ambigüedad. Así que dirá que hay un error. Colisiones de nombres. Así lo llaman. Entonces mi avenida Dogwood es avenida Pale Dogwood. Y otra podría ser avenida Large Leafs Dogwood. O avenida Himalayan Flowering Dogwood. Etcétera. Pero tan solo una de ellas es avenida Dogwood. O al menos eso es lo que querríamos, ¿no? En realidad se trata de consultar registros. De los que disponemos de una gran cantidad aquí. ¿Dónde está el ordenador? El ordenador, ¿qué va? Se encargan de todo en otro sitio. Nosotros redactamos una solicitud formal de análisis. Proporcionamos los datos necesarios. Y luego lo enviamos todo por mensajero. Así que primero necesitarán los datos. Deberían encontrar el registro de cambios de nombres de calles en archivos y registros. Cuarta planta. Probablemente estará archivado en la letra O de odónimos o en G de genéricos. O quizá en E de específicos. Dependerá de la parte de nombre de la calle que se cambió. ¡Madre que me parió! ¡Oh! ¡The fuck! No voy a ir a la reunión esta. Vamos a dejarlo por aquí y continuaremos en el siguiente capítulo de Kentucky Route 0. De la cuarta, pero... Diagramas y borradores me habían mandado y no... Y no. Continuaremos en el siguiente capítulo de Kentucky Route 0. Y investigaremos los pisos a ver qué hay. ¡Vaya, hay osos arriba! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡The fuck! En fin. No voy a quedar ahí. Si os ha gustado el capítulo, dejadme un like, suscribiros y compartidlo en redes sociales. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo como canal y cada día llegar a más gente. Para que podamos formar una comunidad más grande, ¿vale? Compartiendo estos vídeos. En la descripción ya sabéis que tenéis enlaces de afiliado. Y tenéis mi Twitter, donde comento todo lo relacionado con el canal y algunas paridas más. Mi Twitch, por si os apetece entrar ahí, que últimamente no hago nada. Hace bastante tiempo que no hago nada, pero igual algún día me pongo. Y el canal principal, donde subo análisis todos los jueves a las 7 y cuarto. Echad un ojito porque están bastante bien. Y también a lo largo de la semana puedo subir igual algún vídeo comentando alguna cosilla. Y nada, esto ha sido todo por mi parte. Ha sido un placer teneros por aquí y os espero en el siguiente capítulo. Estad buenos. Nos vemos, gente.